Lo que piden todos. El problema es que aquí yo creo que tenemos unos políticos malos, en líneas generales, porque es que yo quiero que me empiecen a poner soluciones encima de la mesa. A mí ustedes, ¿está mal que sean reunidos? Sí, está mal. Pónganme soluciones encima de la mesa, porque así podremos nosotros criticar que Pedro Sánchez no se reúne con ellos para la más mamandurria, porque es que, ¿cómo se soluciona esto? Yo, de verdad, ahora podemos hacer aquí un ejercicio de decir quién tiene la culpa, quién no la tiene, que al final es lo que se resume todo esto, en todas las tertulias, los debates entre los propios políticos. ¿Quién tiene la culpa de esto? Y empezamos a tirarnos pedradas. ¿Cómo lo solucionamos? Que yo es lo que quiero ver. Que Ciudadanos me diga cómo lo solucionan, que el PP me diga cómo lo solucionan, que Vox diga cómo lo solucionan. Bueno, pues ante eso insistiríamos, insistiríamos a Pedro Sánchez a que se siente con ellos a hablar, pero ¿de qué van a hablar? Si Ciudadanos tuvo la posibilidad de sentarse con Pedro Sánchez de hablar y cambiar el rumbo de todo esto, y no lo hizo en su momento. Sí, es que, vamos a ver. Es que el nivel es muy bajito, es que el nivel es muy bajito. Y además es que estamos...